Nos encontramos acá en el Cenati, donde Cenati y Mercedes Benz están realizando una alianza de tecnología entre Estados y empresas. A continuación invitamos al señor Rodolfo Geistain a dirigir unas palabras en su condición de gerente de desarrollo humano de Dibemotor. Buenos días, buenos días a todos. Un ejecutivo de Dibemotor que en este momento va a hacer uso de la palabra. Misionario de Cenati, amigos, representantes de Dibemotor. Primero quiero empezar agradeciendo al equipo de trabajo que ha logrado que hoy estemos aquí inaugurando este centro de excelencia. Equipo de Dibemotor que trabajó hace algunos meses junto con el equipo de Cenati arduamente en poder tener la definición de lo que necesitábamos para poder ofrecer a los estudiantes hoy día un centro de excelencia. Esto involucró también una primera parte de la alianza de cumplir con el entrenamiento y la capacitación de un grupo de instructores. Pero que hoy día toca la labor más importante para nosotros, que estamos dentro de la excelencia y la necesidad de poder tener y brindar la capacitación a los estudiantes. Es que saquemos provecho a esta inversión. Como les dije en un momento a los instructores que estaban entrenándose, es que la parte y la primera etapa que es de la enseñanza o la formación de ellos podía ser exitosa. Pero el éxito realmente es cuando veamos a un estudiante saliendo de nuestras instalaciones de este centro de excelencia con los mejores conocimientos y que los pueda aplicar y que demos la diferencia hoy día de esta calidad de enseñanza que no tienen las instituciones en el país. Por el lado de IveMotor, decirles que es una apuesta de parte de la Gerencia General del Grupo Kaufman, la apuesta de hacer algo diferente como compañía en la educación, de apostar en la educación y estar involucrados permanentemente como compañía en dar un granito de arena en que la educación cambie y no queda otra que estar siendo presentes en los comités consultivos, participando en los comités que nos solicitan los diferentes ministerios de trabajo, de educación en el país y estando y apostando por este tipo de inversiones. Nos encontramos en las instalaciones de Cenati, acá en Los Olivos, en una conferencia donde están anunciando una alianza entre Cenati y IveMotor. Y esto se logre simplemente contener los frutos adecuados en los siguientes años. Así que la labor les va a tocar a ustedes como instructores y formadores de equipo en que veamos en los siguientes años realmente el fruto de esta inversión. Muchas gracias. Acá va a hablar uno de los ejecutivos de IveMotor donde está resaltando la importancia de esta alianza entre Cenati y IveMotor. Para culminar este acto vamos a tener la develación de la placa recordatoria, para lo cual invitamos al director nacional del Cenati y al señor José Antonio Heredia, gerente de camiones de IveMotor. Bueno, amigos de Automotor, en este momento se va a proceder a la develación de la placa entre esta alianza Cenati y IveMotor, donde presentan lo último en tecnología automotriz en el primer centro especializado, que es el Cenati. Ahí vemos a José Antonio Heredia, ejecutivo de IveMotor, conjuntamente con el ejecutivo de Cenati. Van a hacer la develación de la placa de que hoy se inicia este importante intercambio de conocimientos. Centro de excelencia. Centro de excelencia le han denominado a esta alianza entre Cenati y IveMotor. Ahí, José Antonio Heredia, conjuntamente con el ejecutivo de Cenati, están posando para los amigos de la prensa. Hoy se está llevando a cabo esta alianza del centro de excelencia acá en las instalaciones de Cenati. Vamos a tratar de conversar con los ejecutivos para que nos expliquen un poco más en qué consiste esta importante alianza que hoy está llevando a cabo IveMotor y Cenati. Edi, vamos a conversar. Vamos a tratar de conversar. Se van a tomar unas fotos todavía de los ejecutivos, amigos de Automundo. Estamos en una transmisión en vivo a través del fanpage de Automundo desde las instalaciones de Cenati, donde hoy están realizando una ceremonia de un compromiso de intercambio de conocimientos para contribuir al desarrollo integral y formación a la vanguardia de los alumnos especializados del Cenati. Ahí vemos a un espectacular actros de la marca Mercedes-Benz, IveMotor, representante de la marca Mercedes-Benz en el Perú. Estamos ahí con los ejecutivos. Están posando para los amigos de la prensa. Vemos a los ejecutivos tanto de IveMotor como también del Cenati. Es esta alianza que hoy da inicio en este primer centro especializado donde IveMotor a través de Mercedes-Benz está... Estamos... Van a combinar experiencias y conocimientos. La gran historia, la gran capacidad que tiene en tecnología Mercedes-Benz. Vamos a tratar de... José Antonio. Perdón. José Antonio. Estamos en vivo a través del fanpage de Automundo. Muy importante esta alianza que hoy están realizando con este centro especializado. El primer centro especializado del Perú. Así es. Muchas gracias, José, por acompañarnos como siempre. Es parte de todo el desarrollo que viene haciendo IveMotor a nivel nacional. Y esta alianza que hacemos nosotros con Cenati es pensando en todo el futuro, toda la visión que tiene IveMotor como empresa que invierte en el Perú, que confía y que tiene plena confianza en que el desarrollo del sector va a ser una constante. El Perú necesita de técnicos, de profesionales que puedan dar el soporte adecuado. Las tecnologías van evolucionando. Estamos próximos nosotros a incorporar ya vehículos que cumplan con la nueva normativa y las exigencias van a ser mayores. Eso es algo muy importante y por eso es que estamos nosotros hoy día anunciando esta alianza, este centro de alto rendimiento, este centro de capacitación para nuevos técnicos que hoy día empieza a funcionar. Y estamos realmente orgullosos de poder desarrollar este tipo de inversiones, de alianzas, que lo único que van a traer es beneficios para los jóvenes profesionales, los técnicos que se van a ir incorporando al sector. Son más mil, es una demanda de más de mil técnicos anuales que demanda el sector y nosotros tenemos que irla acompañando con inversiones como esta, entregando vehículos para que puedan ser parte de los elementos, de las herramientas, para que puedan hacer los diagnósticos correctos y con todo el soporte de Ivemotor acompañando al Senat y a los nuevos técnicos que se van formando. Juan Antonio, realmente felicitarlo por esta decisión. Yo creo que la industria, el sector lo estaba necesitando. El hecho de contar con una marca que tiene mucha experiencia en el transporte, tiene todo un legado, historia, y además que ustedes constantemente están renovando. Estar hoy haciendo esta unión con este centro de especialización, yo creo que es muy... hay que felicitarlo. Sí, realmente estamos muy claros nosotros en que este desarrollo que nosotros queremos como país, este desarrollo que queremos para el sector, la visión que tiene Ivemotor hacia el futuro, lo que se ha logrado en estos 25 años que tiene Ivemotor en el mercado es no solamente un momento, nosotros estamos convencidos que las inversiones que venimos haciendo tienen que venir acompañadas de también inversiones de este tipo. Como ustedes lo han visto, hemos venido haciendo inauguraciones de nuevas sucursales todos los años y las sucursales necesitan técnicos. Entonces, necesitamos nosotros técnicos de primer nivel y necesitamos que las instituciones formativas también cuenten con la tecnología, el soporte nuestro, de nuestras marcas, para poder avanzar junto con este desarrollo que nosotros queremos. Antonio, realmente acá va a haber muchos beneficiados. Se beneficia el que está aprendiendo, el que quiere ser un técnico, se benefician todos los transportistas, porque me imagino que de acá realmente van a salir los técnicos con una alta capacitación. Exacto. Hoy día, tú para poder dar un servicio durante toda la vida útil que tiene un vehículo que son miles de kilómetros o miles de horas, nosotros necesitamos de técnicos de diferentes capacidades y competencias. Entonces, hoy día lo que nosotros pretendemos es tener técnicos altamente calificados, técnicos con una carrera formativa que pueda acompañar todo el desarrollo y las colocaciones que nosotros vamos a hacer al sector. Y como tú dices, el beneficio no solamente es para Divemotor, principalmente es para nuestros clientes, para un sector que invierte, para un sector que confía en las nuevas tecnologías, confía en lo que es la visión que tiene en este caso Divemotor, de querer un socio estratégico y no puede el técnico, la parte técnica, la persona humana, no puede estar aislada. Tenemos que estar haciendo inversiones constantes en capacitación y en alianzas como esta. José Antonio, felicitaciones generalmente por contar con nosotros para dar a conocer al público este avance importante. Yo lo veo que este es un gran paso en beneficio de todos, ¿no? Yo creo que la industria, los clientes, los técnicos, todos están beneficiados. ¿Y esto será solamente en esta sede o también va a ser en todas las sedes que tiene Senati? Lo que nosotros estamos iniciando ahora es el punto de partida. Nosotros estamos trabajando desde hace algún tiempo, como tú ves, estas nuevas instalaciones no se han construido de un día a otro, ya vienen dándose de un tiempo atrás, empezó este acuerdo desde hace algún tiempo, este es simplemente el anuncio, y van a venir más de este tipo de actividades descentralizadas que nosotros vamos a hacer porque los vehículos que nosotros colocamos no necesariamente transitan en las ciudades, transitan en diferentes operaciones mineras, en obras de construcción, buses interprovinciales, camiones de distribución, tractocamiones que recorren todo el país y necesitamos que el soporte esté donde quiera que estén nuestros vehículos. José Antonio, éxito, felicitaciones. Muchas gracias. Seguimos conversando. Amigos del mundo, estuvimos conversando con José Antonio Heredia, y vamos a ver, acá hoy acaban de develar la placa en esta alianza, en el convenio Corporación Internacional, Dive Motor, Senati, Centro de Excelencia. Vamos a hacer un recuerdo. Gracias. 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 Amigos de Automundo, estamos en vivo a través del fanpage de Automundo, vamos a enseñar con el señor Gustavo. ¿Qué significa para ustedes este aporte, esta alianza con Dive Motor? Es una alianza muy importante, nos va a permitir transferir a nuestros alumnos y a los técnicos y en general mercado una formación con la tecnología de última generación en todo lo que es buses y camiones. ¿Cuántas sedes tienen ustedes a nivel nacional? Y más o menos, ¿cuántos alumnos tienen ustedes en todas las sedes? Nosotros en Senati tenemos 83 sedes que están repartidas en las 25 regiones del país, o sea, tenemos presencia en todo el país. Y en estas sedes tenemos 93.000 alumnos en carreras de 3 años, en diferentes especialidades. Una de ellas es la de todas las ligadas con el tema automotriz, desde mecánica automotriz hasta mecánica de buses y camiones, mecatrónica, en fin. ¿Cuánto tiempo son generalmente los que logra, en cuánto tiempo logra salir un alumno ya especializado? ¿Cuánto es el tiempo que toma? En general las carreras del Senati demoran 3 años y están diseñadas con una metodología especial. Los 2 o 3 primeros semestres los alumnos hacen estudios generales donde complementan y se refuerza su formación que traen de la secundaria. Luego se les da un periodo de formación interna donde en escenarios que simulan condiciones reales de trabajo, los jóvenes aprenden a manejar las diferentes herramientas o equipos que van a encontrar en la industria. Y por lo general los últimos 3 semestres se trasladan en lo que llamamos el modelo dual, Senati Empresa, que es una adaptación del modelo alemán, donde el alumno se va 4 días en promedio a la empresa y ahí desarrolla un plan de aprendizaje. Y regresa un día al Senati para ir complementando las diferentes actividades de formación. Esto nos ha permitido y nos permite tener un modelo exitoso, donde el técnico de Senati es altamente apreciado en el mercado. Nuestros jóvenes, el 92% de ellos se insertan al mercado en un periodo de 6 meses. Y el 98% de los empresarios, gente de la industria, está o muy satisfecho o satisfecho con la calidad de los alumnos que entregamos al mercado. Hoy han dado un gran paso, sobre todo para los que les gusta el sector automotriz, el que les gusta los motores. ¿Qué tan importante para ustedes esta alianza? Porque Divemotor es representante de la marca Mercedes-Benz. Y Mercedes-Benz es una marca que tiene muchos años en el mercado mundial. Y realmente es una marca que día a día innova tecnología. ¿Qué significa para ustedes este importante aporte? Definitivamente para nosotros el concepto de centro de excelencia está asociado a empresas líderes en tecnología. Y Divemotor es una de ellas. Tiene atrás tecnología de punta, como son en marcas como Mercedes-Benz, en marcas como Freyliner y otras que manejan su portafolio. Entonces, en tal sentido, para nosotros es un lujo poder contar con empresas de ese nivel y poder hacer esa transferencia tecnológica a nuestros alumnos en los centros. ¿Cuáles son los planes? Hoy se inicia esta alianza en esta sede. ¿Posteriormente se irá incrementando en la demás sedes? Bueno, es un proceso natural. Lo normal es que la primera etapa de estos centros de formación dentro de estos convenios se desarrolla en Lima. Porque obviamente es el mercado más grande, tiene el 50% o algo más del movimiento económico del país. En algunos otros casos ya hemos dado los pasos para, en alianza igualmente con estas empresas líderes en tecnología, montar centros al interior del país. ¿Qué otras novedades se vienen en Cenati? ¿Qué planes tienen de crecimiento, expansión? Bueno, Cenati sigue creciendo. Nosotros venimos creciendo a un ritmo de 7 a 8% cada año. Estamos trabajando en un plan estratégico muy enfocado en modernizar la institución, en seguirla dotando de equipamiento, infraestructura y tecnología de punta. Por ejemplo, algo que acabamos de inaugurar hace muy poco es nuestro laboratorio de industria 4.0, que es la revolución industrial de este momento, es la cuarta revolución industrial. Hoy ya contamos con ese laboratorio que definitivamente va a permitir a jóvenes de diversas carreras estar en lo último, realmente en la vanguardia del tema tecnológico industrial. Bueno, nos felicitamos por eso. Y más adelante, ¿alguna oportunidad habrá para hacer algún prototipo a un vehículo eléctrico o a algún combustible alterno? Yo creo que sí. Yo creo que son etapas. Nosotros el año pasado inauguramos nuestra escuela de posgrado tecnológico, se llama el Texenati, donde estamos formando másters en tecnología. Es decir, es un paso posterior a la formación o graduación de un técnico. Es una carrera de un año adicional que en alianza en esta oportunidad con la Universidad Politécnica de Cataluña estamos formando másters, que es un eslabón perdido en la formación profesional peruana en la parte de los técnicos. Con eso esperamos darle un mayor alcance, un mayor valor a estos técnicos que puedan generar más valor en la industria y puedan tener una línea de desarrollo. En esta escuela de posgrado tecnológico es donde esperamos a lo largo de algunos años implementar nuestros centros de innovación e investigación. Yo creo que ese va a ser el lugar apropiado donde podamos en algún momento hacer prototipos, hacer diseños de diferente tecnología en la industria automotriz o otra, que nos permitan dar innovaciones también al mercado. Ha sido muy amable. Muchas gracias y éxitos con esta alianza con Divemotor. A ustedes, muy amable. Bueno, amigos de Automundo, estuvimos conversando acá con el ejecutivo de Cenati. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar siguiéndonos a través del fanpage de Automundo. Vamos a tratar de hacer un corte a esta transmisión en vivo, sino antes nuevamente hacer un agradecimiento a cada uno de ustedes y felicitar a Cenati, felicitar a Divemotor por esta extraordinaria alianza al Centro de Excelencia. Con nosotros, hasta pronto.